Así que pongan segundos, vamos a bailar, porque vamos a estar saliendo allá en el viento Nos invitamos a seguir su canal y suscribirse a la página de Amemos México Señoras y señores, bailamos, jugamos, disfrutamos, empezamos a empezar a agarrar frío En lo que nosotros también nos acomodamos en Camino de México ¡Venga, que buena! Vamos a verlo, señores, señores, que tú quieras, nos llamamos, señores, que tú quieras, vamos a bailar ¡Venga, los amores! ¡Venga, los amores! ¡Venga, los amores! ¡Vamos a empezar con esta noche! ¡Ricky, buenos! ¡Vamos a empezar con la música del pueblo! ¡Vamos a empezar con la música del pueblo! ¡Cállate y no digas más! ¡Si me has dejado de amar! Si la culpa la pude yo Que lo dejo No sabes comprender mujer Como te pedí Como se llama Si vas a maquearte Hazlo ya Con todo cariño sufrí Como si fuera un niño Por favor Si vas a maquearte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Que lo dejo 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 Por favor Si vas a maquearte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Con todo cariño sufrí Y yo Venga a mi suerte Deja los sabores A él Sonido Robo con magia En la fría El sabor impresionante Grúfos Voces En el sabores Arrocho para rocío Y a ti Pasamos a los sabores Sube Cállate y no digas más La culpa la tuve yo mujer Cosas que no te di Por no sabros vender mujer Pasamos el chico Y a ti Cállate Por favor Saludos Dice tal vez en otra traje la raja Porque no la voy a hacer Como la traje mi banda Para que la fuerza resolucen Fue el frío Por favor Por favor Por favor Con dolor Por todo el cariño Sufrir Sufrir Por favor En el momento joven de Toluca Por favor Por favor Por favor Por favor Cu its Cuya Por favor Sufrir Por favor Qu Era Queno Carmen Soledad Soledad Somos en el juego de los dueños Bienvenidos El sabor impresionante Grupo, los hipope La música de Puebla Por si ahorita ya nos vemos en Puebla La selva Cállate y no digas más Sigue en su lado De amar La culpa la te dio mujer Por cosas que no sé Por no saber Por el tiempo De pedir Cállate Por favor Si vas a bajarte Hazlo ya, déjame mi suerte Por todo el cariño Se fríe Por si fuera un niño Por favor Si vas a bajarte Hazlo ya, déjame mi suerte Por todo el cariño Por sufriré Por sufriré Sufriré Aguero Sufriré Por sufriré Telefoby Y no El reato El reato Deja Pues La Deja Deja Soledad Pro T T T Gracias.